hola qué tal aquí estoy detrás bueno mira tengo dos ramos posiblemente uno de ellos te guste más que otro tengo ahora puesto sobre un frasco para mantenerlos de pie uno es un poco más colorido que el otro entonces lo que yo veo que tal vez si vienes a zaragoza un día local vemos a ver cuál te queda mejor venga